No es una cosa que es por certitud. Hay mucha incertitud. Y muchas de las condiciones que tú ves en los billetes. Por ejemplo, muchos vuelos de largo plazo, por ejemplo, tú puedes decir, cuando tú vas a comprar, si tú quedas un sábado, por ejemplo, sale mucho más barato. Es una condición de venta. Si tu ida y vuelta cruza un sábado, saldrá a un precio más barato. Si quieres ir al lunes y volver miércoles la misma semana, saldrá mucho más caro. Y esto es un tipo de mecanismo que usan para separar la gente de negocio y gente de leisure. Por ejemplo, por experiencia y sabiendo los clientes. Saben que, por ejemplo, un consultor de McKinsey. Él va el lunes para ir a la oficina de clientes, pero vuelve la misma semana. Porque él no quiere. A McKinsey no le importa que pagan más. Y el consultor no quiere quedar un sábado ahí en una ciudad lejano de su casa solo para que el billete es más caro. Y entonces, para tener esta restricción, los de negocio automáticamente eligen el precio más cara y los de leisure no pueden con estos precios. Entonces, está lleno de mecanismos, como Revenue Management, este tipo de mecanismos de este tipo, para que separan los grupos, y la gente elige en su mismo lo que adecuan, digamos.